Hola amigos, mi nombre es Franklin Morel Jones, director de la Escuela de Líderes Católicos de Nueva York. Queremos invitarte formalmente a ser parte de nuestro primer seminario internacional de Líderes Católicos de Nueva York, evento que celebraremos el sábado 5 de noviembre del año en curso en el Hyatt Place Hotel de Fort Lee, New Jersey. Para nuestro gran evento tenemos invitados internacionales que nos visitan desde Italia, Colombia y República Dominicana. Para más información y postular por una beca, por favor visita nuestro website que te dejamos en pantalla. Gracias.